Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, confirmó que acudirá al debate del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el cual existen condiciones igualitarias para debatir. Ante un reducido grupo de integrantes de la Asociación de Mujeres Empresarias de León, la candidata de la Cuarta Transformación volvió a enfatizar que los empresarios de la Coparmex León hicieron cambios al formato del debate en favor de la candidata del PAN, Libia Deniz, expresó que los empresarios se oponen a un cambio de gobierno debido a que están coludidos con el gobierno panista de Guanajuato, y denunció que se enteró de los cambios al formato a las 10 de la mañana del pasado martes, horas antes del debate. Volvió a enfatizar que seguirá exigiendo más debates en contra de la candidata del Partido de Acción Nacional, Libia Deniz García Muñoz Ledo, pero que se desarrollen en el Instituto Electoral, donde existe un piso parejo. No, de ninguna manera, el tema no tiene que ver con eso, el tema tiene que ver con un cambio en el formato, así como se les ocurre un cambio en el formato a las 12 de la noche del día antes, pues un día, un minuto antes, podía haber un cambio de formato, entonces realmente no vamos a entrar mucho en el tema, viene el debate bueno, que es el del Instituto Central Electoral de Guanajuato, y ahí nos vamos a ver. ¿Los debates semanales son una propuesta ya formal? ¿Los va a presentar un TLE? Sí, 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 nuestros representantes ya están por presentar esa propuesta, donde cada semana podamos estar debatiendo un tema, porque un tema tampoco lo puedes ver en 60 segundos, en 45 segundos, tienes que discutir a fondo, a profundidad, el tema del agua, el tema de la seguridad. Para Noti 13, Israel a la Torre.